¡Suscríbete al canal! ¡Vale, Tommy! ¡Suscríbete al canal! Dale, dale, dame la vuelta Mirá, mirá la cadera Dale Tommy, dale Dale, dale Vamos Tommy Vamos Tommy La rebanca Tommy Tommy, salga boludo Vamos, bien Bien Tommy, bien Vives, guacho, vives Una perro y saco Una perro Tienes que tenerla boludo ¡Vamos! ¡Bien Tommy! ¡Bien! 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 ¡Bien!